Lamento muchísimo tener que decir esto, pero la conciencia me obliga. Es una advertencia que puede parecer a broma, pero la digo muy en serio. Si sientes náuseas, arcadas, retortijones, malestar general de cuerpo o de alma mientras ves este vídeo en el cual vamos a exponer de qué manera tan grotesca e inimaginable se están pisoteando las santas enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor y el depósito de la fe de la Iglesia Católica, si te pasa todo eso, siéntete afortunado, dichoso, bienaventurado. Porque si ante tal escándalo tan grave no te sientes afectado, como que no va contigo, háztelo mirar porque quizá no estás tan insertado en la vid como crees, quizá no seas tan cristiano como crees, no lo sé. Perdone por este comienzo, pero es que realmente es gravísimo lo que está pasando y con este vídeo simplemente quiero exponer lo que públicamente se ha expuesto para que todo católico que no lo sepa lo pueda saber. Por eso te agradezco muchísimo que compartas este vídeo con sacerdotes, con amigos cristianos o no cristianos, con todos, porque realmente estamos asistiendo a una demolición sistemática y desde todos los frentes tierra, mar y aire, con todos los argumentos sofísticos y no sofísticos del depósito de la fe, de la doctrina y de la moral de la Iglesia por Dios reveladas. Vamos con el vídeo. ¡Gracias! 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 Buenas tardes hermanos y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios siempre y en todo lugar, pase lo que pase, incluso aunque pasen las cosas tan graves y desagradables que tenemos que soportar. Fijaos en este sínodo de la sinodalidad, que empezó en el año 21 y terminará en el 24, en principio, hay una serie de individuos que van al frente de dicho sínodo. Y en el día de hoy nos vamos a centrar en el relator general de esta XXVI Asamblea Ordinaria del sínodo de los obispos, el cardenal Jean-Claude Hollerick, jesuita, que fue nombrado, proclamado cardenal hace bien poquito, en el año 19, el 5 de octubre. Y actualmente ostenta el cargo de ser presidente de la Comisión de Episcopados de la Comunidad Europea. Además de ser miembro del Pontificio Consejo de la Cultura, del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, del Dicasterio para la Cultura y la Educación y miembro también del Consejo de Cardenales. Bueno, pues este hombre es el relator general del sínodo. ¿Y qué es lo que hace un relator general durante un sínodo de los obispos? Pues lo que tiene que hacer es preparar la relación introductoria y la relación conclusiva, es decir, el texto introductorio y el texto conclusivo, y dirige la preparación del texto de las proposiciones finales, o de otros documentos redactados por el secretario especial para ser votados, y presenta dichos textos en la sesión plenaria. En una palabra, hermanos, en Roman Paladino, es el que redacta las conclusiones del sínodo, y lo presenta al resto de cardenales y al sumo pontífice. Tiene la pluma del sínodo. Es verdad que con la comunión que ellos pretenden instaurar, incluso aunque haya que propiciar la comunión entre lo que es en sí mismo imposible de comulgar, bueno, pues esto es lo que tiene que hacer este relator general. Pero ¿qué está sucediendo, hermanos? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues vamos allá porque es verdaderamente tremendo. Fijaos, no en cualquier periódico, ¿eh? No, no, en el Observatorio Romano. Una quiesa povera, una quiesa viva. Gracias a Dios lo tenemos traducido al español. El pasado mes de octubre, Joleric concedió esta entrevista. Esta entrevista a el periódico oficial de la Santa Sede. Y en dicha entrevista profirió notables y cuantiosas ideas heréticas y contrarias al depósito de la fe. Y cuando hablo del depósito de la fe me estoy refiriendo, por supuesto, al catecismo de la Iglesia. Al catecismo de la Iglesia. Que, evidentemente, se basa en la tradición apostólica y viva de la Iglesia, la Sagrada Escritura y el conjunto del Magisterio Ordinario de estos dos mil años. El catecismo, la verdad, es que es un tesoro. Que nos legaron Juan Pablo II y Ratzinger. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha dicho? Varias cosas, ¿no? Varias ideas que, bueno, no quiero... No quiero desarrollar en un vídeo que dure muchísimo, 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 pero sí que quiero exponer en sus líneas fundamentales. Fijaos, en primer lugar, habla de las manzanas podridas, ¿sí? Las manzanas podridas. Fijaos lo que dice acerca de las personas que tienen tendencias homosexuales. Muchos de nuestros hermanos y hermanas nos dicen que cualquiera que sea el origen y la causa de su orientación sexual, por cierto, ha quedado demostrado hace tiempo científicamente que la causa de esta orientación no reside en ningún gen. ¿De acuerdo? Bien. Dice que ciertamente no la eligieron. Bueno, la experiencia psicológica y espiritual del hombre demuestra lo contrario. Sí la eligieron. Bueno, pero seguimos con lo que dice, no son manzanas podridas, también son el fruto de la creación. Y en Bereshit, que es una palabra hebrea que significa en el principio, y es como ciertas comunidades esotéricas, por cierto, se refieren al libro del Génesis, el Bereshit, bueno, dice que en Bereshit leemos que en cada paso de la creación Dios se complace con su obra diciendo y vio que era bueno. Bueno, dicho esto, quiero ser claro, no creo que haya cabida para un matrimonio sacramental entre personas del mismo sexo, porque no hay una finalidad procreativa que lo caracterice, pero eso no quiere decir que su relación afectiva no tenga valor. Bueno, aquí hay un conjunto de tergiversaciones tremendas que vamos a ir desmenuzando. La primera es que él afirma que las personas que tienen esta tendencia no la eligieron, y que Dios las creó así, que es uno de los principales argumentos que utiliza la agenda pro-LGTB, etc., incluso en las comunidades llamadas cristianas LGTB. Que Dios los creó así. Bueno, pues no es así. No es así. Y como digo, la experiencia antropológica y espiritual de la Iglesia demuestra y muestra lo contrario, así como la experiencia científica, que ha demostrado que no hay un gen homosexual. No, no. Que es todo un condicionamiento. ¿Vale? Por eso las estadísticas de número de personas que se pueden encasillar dentro de este grupo han aumentado muchísimo en las últimas décadas, precisamente por toda la propaganda que se está haciendo desde la más tierna infancia, lo cual es abominable. Bueno, pues no se queda solo contento con decir eso, sino incluso con decir que como Dios los crea así, y en el Génesis leemos que todo lo que Dios crea vio Dios que era bueno, pues dice que es bueno. Bueno, este hombre, Holerick, dice que al homosexual lo ha hecho Dios, y Dios ve bueno que el homosexual sea homosexual, porque lo ha hecho así. ¿Os dais cuenta de lo grave que es? ¿Os dais cuenta? Ya no estamos hablando solo del sexto mandamiento, estamos hablando del segundo mandamiento, de no tomar el nombre de Dios en mano. ¿Vale? Es muy, muy grave. Es muy, muy, muy grave. Las mazanas podridas son sus palabras. Las palabras de este cardenal que, por cierto, ha recibido varias amonestaciones últimamente de un cardenal que falleció al poco después y de un sacerdote que, por supuesto, pues nadie hace mucho caso en la Santa Sede. Pero es que cuando habla del matrimonio sacramental entre personas del mismo sexo, dice que no lo aprueba de ninguna manera porque no contiene en sí la función procreativa. Pero claro, esta es una explicación puramente, puramente, vamos a decir, materialista. Puramente mundana. Porque la finalidad primera del sacramento del matrimonio cristiano es la función unitiva. Y por eso la iglesia bendice a una pareja heterosexual que se casa ante Dios en la iglesia, aunque uno de sus cónyuges sea estéril. ¿Vale? Porque la función unitiva del matrimonio cristiano es la primera. Que el amor del hombre y la mujer entre lo heterogéneo y ahí la verdadera diversidad y diferencia se abracen. Y en ese abrazo sea signo de la capacidad unitiva que tiene el amor y la alegría que confiere a los que de él participan en Dios y santamente. Porque no lo olvidéis, el amor de Dios es santo y el amor en el matrimonio es santo. Por eso el catecismo de la iglesia nos enseña, fijaos que precioso como lo escribe, en el número 2360, 2360, que la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Entre bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento. Es santo, hermanos. La sexualidad humana es santa. ¿Cuándo? Cuando está ordenada. Cuando se deja que Dios forme parte de ese amor. En cambio, este cardenal arremete contra esta enseñanza, que siempre ha entendido y enseñado la iglesia, y que es la verdad. Arremete contra esta enseñanza, porque ya no solamente justifica a las relaciones homosexuales, sino también a las relaciones heterosexuales fuera del matrimonio. Porque en otro momento dado de dicha entrevista, dice que nadie está excluido del reino de los cielos. Pero dos cosas le digo, señor cardenal. La primera, hay muchas personas que se excluyen a sí mismas del reino de los cielos, porque como decía el padre Jorge Alonín, jesuita como usted, pero de verdad, Dios no nos mete en el cielo a empujones. Y hay personas que se excluyen. Pues esos sí están excluidos porque se excluyen a sí mismos. Así que cuando usted dice que nadie está excluido, no dice la verdad. Pero es que además, la palabra de Dios y la tradición viva de la iglesia y su magisterio, nos enseña que precisamente estos que se excluyen son una serie de personas que no se arrepienten. Porque más allá del tema de la homosexualidad, vamos a hablar de otro mandamiento. No robarás. Eso parece que todavía la sociedad no se ha corrompido hasta tal punto de justificar a los cleptómanos. ¿Verdad? Tenemos el buen ladrón y el mal ladrón. Y solamente al buen ladrón Cristo le dijo, en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Solamente al buen ladrón, no al mal ladrón. ¿Cuál es la diferencia entre los dos ladrones? Que uno se arrepiente y otro no. No, otro maldice a Dios. Y yo veo que ya sea en este pecado o en este otro pecado, hay personas que cuando se les dice, eso que estás haciendo es pecado, lo que hacen es maldecirte, maldecir a la iglesia, maldecir a Dios. Como el mal ladrón. Qué pena tan grande, hermanos. Pero es que además, la iglesia siempre, toda su historia, ha tenido las puertas abiertas, los despachos parroquiales abiertos, las aulas de las universidades abiertas, los monasterios, conventos abiertos a todos los hombres. Entonces, siempre, siempre, siempre ha estado dispuesta la iglesia a que cualquier ser humano entre dentro de ella. Y es más, es que Cristo llama a todos los seres humanos a entrar en ella. ¿Para qué? Para aprender, no para enseñar. En el caso de que entren. Porque cuando entramos a la iglesia, entramos verdaderamente a el lugar y al conjunto de hombres, los cuales han tenido experiencia del Dios verdadero. Y nos van a enseñar la verdad de nuestra vida, del mundo y de Dios. Pero hay quien entra en la iglesia sólo con ansia de enseñar. Evidentemente, todos podemos enseñar algo y aprender algo. Pero la iglesia es maestra. Y es maestra porque conoce la conciencia del hombre. Es maestra porque conoce la intimidad de Dios que le ha sido revelada. Y la iglesia siempre ha estado abierta para todos. Ahora bien, la iglesia nunca te va a obligar a nada. La iglesia te va a decir la verdad. Y si tú la acoges, entonces será esa iglesia. Pero si rechazas la verdad, eres tú el que rechazas entrar y el que te auto excluyes. Menuda iglesia sería aquella que al ladrón que no se arrepiente y le dijera, muy bien, sigue robando. Menuda iglesia. Bueno, pues esta es la iglesia que tenemos. Solapada con la verdadera iglesia. Hay muchos hoy que se disfrazan de obispos, de sacerdotes, de cardenales. Incluso hay uno que se disfraza de sumo pontífice. Pero que no son, no son iglesia. Hace tiempo dejaron de serlo. Si es que lo fueron alguna vez. Y todo esto que digo, que es fuerte, y yo entiendo que haya ganas de decir, mira, no me cuentes más, César, paso, paso. Pero el católico no hace eso. El católico no mete la cabeza debajo de la tierra. El católico no mira para otro lado. El católico se enfrenta a la verdad. De su alma y del mundo. Y todo esto que hago, lo hago porque San Ignacio de Loyola nos enseñó a hacerlo. En el número 41 de los ejercicios espirituales. Cuando se propaga el error. Cuando se peca públicamente. Hay que públicamente decirlo. Y lo peor, hermanos, lo peor es que no le corrijen. Es que Francisco ha nombrado a este señor, relator general del Senado. Presidente de todas las conferencias episcopales de Europa. ¿Por qué? Cuando en el periódico de la Santa Sede está diciendo semejantes barbaridades. Ya os digo, el cardenal Pell en su día, hace un año, antes de esta entrevista, ya manifestó su preocupación. Pell lamenta que Jolírica haya declarado recientemente que la enseñanza de la iglesia sobre la homosexualidad ya no es correcta y debe ser revisada. Y también este otro buen sacerdote, recientemente, en abril del 23, el cardenal Gerald Murray, ha reprendido al cardenal Jean-Claude Hollerick por cuestionar la doctrina católica sobre el sacerdocio y la homosexualidad. Incluso ha llegado a decir que debería renunciar a su cargo. Esto es así, esto es lo que está pasando. Estamos viendo el cumplimiento de la quita. Veréis cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Y estamos viendo cómo se cumple Garabandal. Muchos cardenales, sacerdotes obispos, van por el camino de la predicción y arrastran tras de sí a muchas almas. Y ante esto, ¿qué podemos hacer nosotros, los fieles? Bueno, en primer lugar, no desesperar. En segundo lugar, aparte de rezar, formarnos mucho, leer mucho. Leer el catecismo. Muy importante, muy importante, porque es claro el catecismo. Es claro el catecismo acerca de este tema. Es que encima estamos en una sociedad que quiere criminalizar una serie de ideas. Y eso es una dictadura. Cuando es un crimen, cuando es un delito pensar algunas ideas, estamos en una dictadura. ¿Verdad? Y la iglesia, por cierto, que lo sepáis, todos los que criticáis a la iglesia, etc. Ha sido la institución que más, a lo largo de la historia, que más ha querido comprender al homosexual y la homosexualidad en sí. Mientras el resto de religiones, muchas veces, van a por ellos. Es así. Es así. Entonces, hermanos, ¿qué queréis que os diga? Esto es que es muy, muy grave. Muy grave, ¿no? Tenemos que recordar, además, que la tradición catequética, leyendo el catecismo, literalmente, en su número 1867, recuerda también que existen pecados que claman al cielo. Clama al cielo la sangre de Abel. El homicidio, claro. Y más el homicidio del inocente. El pecado de los sodomitas clama al cielo. ¿Por qué clama al cielo? Porque va contra la creación. Es profundamente desordenado. Y el que practica este pecado está, por ejemplo, evitando que nuevos seres humanos existan. Si él no reconoce su error, seguirá ejerciendo su sexualidad de forma desordenada y privando de la existencia a hombres que Dios había pensado que existieran. ¡Qué grave! ¡Qué grave! ¿Cómo no va a clamar al cielo eso? También claman al cielo otros pecados. El clamor del pueblo oprimido en Egipto. Claro. El lamento del extranjero, la vida del huérfano. Y la injusticia con el asalariado. Es decir, todo lo que tiene que ver con las injusticias. Claman al cielo. Pues todo esto parece que el cardenal Hollerick lo ha olvidado. Así como estos puntos del catecismo 23... Perdón. 2.757 al 2.359. Estos tres puntos. Que es la enseñanza católica sobre este tema. Todos están llamados. Todos los hombres a ser santos. A reconocer sus pecados. Y a dejarse transformar por la gracia de Dios. Todos están llamados a eso. Pero no. Hollerick prefiere decir no te conviertas, sigue como estás, Dios te bendice porque te ha creado así. Ese es el mensaje de Hollerick, que no es el mensaje católico. Y un mensaje que nadie, nadie corrige. Hay que decir también que ha dicho este hombre que él aboga por un evangelio sin normas ni prohibiciones. Quiero enseñaros este vídeo sin darle a play porque no quiero que se alargue más. Solamente os enseño el título y os lo dejo en la descripción del vídeo. Porque ante este seglar, el propio Hollerick, cuando le pone entre la espada y la pared, su respuesta final es estoy totalmente de acuerdo con el Papa Francisco. Se va por la tangente y dice yo estoy totalmente de acuerdo con el Papa Francisco. Ese es su argumento, ¿no? El argumento ad hominem completamente absurdo en este caso. Pues el que tenga ojos para ver que vea lo que está pasando en la iglesia es gravísimo, es gravísimo porque mucho peor que la no fe es la falsa fe. Mucho peor que la ignorancia religiosa es el error en materia religiosa. Y es lo que están propagando ante el silencio de la mayoría. Bueno, pues, aunque a un servidor le cueste y de verdad no sea plato de buen gusto ni leer estas cosas ni comentarlas, con la gracia de Dios, la ayuda de la iglesia, aquí, pues, traigo este sencillo vídeo para que el que quiera ver, vea y el que quiera oír, oiga. Seguiremos, Dios mediante, con más vídeos al respecto de las personas que conforman el sínodo, que no es un organigrama fácil ni escueto. Es muy numeroso, hay una diversidad grande. Muchos cardenales que toman partido de un modo directo y lo iremos comentando poquito a poco en el canal. Y, bueno, como siempre, en la descripción del vídeo os dejo todas las noticias y enlaces que comento en el vídeo así como algunos otros para el que no sepa cómo entrar, si estáis en el ordenador o en la computadora, pues, veréis que debajo del título, aquí, hay un botoncito que pone mostrar más. ¿Veis? Esta es la descripción del vídeo, el que sea. Y si estáis en el teléfono, basta con que pulséis el título del vídeo, cuando ponéis el teléfono en posición vertical, pulséis el título del vídeo, y ahí se despliega el título y la descripción del vídeo, donde os dejo, como siempre, enlaces a todo lo que comento. ¿De acuerdo? Bueno, hermanos, pues, muchísimo ánimo en todo lo santo. Espero que os preparéis bien para este próximo viernes que celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, corazón que tanto ama, especialmente, al pecador empedernido y lo llama a la conversión, corazón que tanto sufre por ver cómo el amor no es amado, como decía San Francisco de Asís. Y que os preparéis bien también para este sábado, que es la fiesta del corazón inmaculado de María. Mucho ánimo, hermanos. Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol, os dé su valor y el cielo entero suplan vuestras almas. Lo que a este vídeo le falta. Amén.